This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, rhythm, rhythm Baby, the night's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, 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 No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy dos pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Hater es pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We about to spin the dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm all the night Toda la noche rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We about to spin the dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-go-roof-top I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Can't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We about to spin the dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We about to spin the dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo You like that space? Ha! Bienvenidos a la Krypto! It's the world where Todas las mujeres por las manos pa' arriba Todas las mujeres por las manos pa' arriba Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana, panameña, mexicana, blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah Baby, papá, quiero pa' me No! We vendí, son casa campo Yo soy el diablo, Romeo es el santo Mr. Tiofe, Mr. World Web But my business partners, they call me Armando Vamos pa' caletas en la grasa Bailando, gozando, acabando Buildin' schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica Dame tu cosita, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Cosita Ay Cosita Ay Me mira y me dice que rica, que linda Que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le dé play a los cultos de la cripta Que ahora el chonbo y vos dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado, bailando este Dime, Karolí, obviamente se pegó Ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Cosita Ay Cosita Si te gusta dinero, dinero Dale más dinero Si te gusta dinero, dinero Dale más dinero Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Give it to me Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita You look so happy when I'm not with you You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way somehow To live my life To love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down 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 Boricua, Colombiana, Cubana, Dominicana, Venezolana Panameña, Mexicana Blanquita, Morena, Canela, Candela Dame tu cosita 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 We've been this on Casa Campo Yo soy el Diablo, Romeo es el Santo Mr. Tio Femme, Mr. World Web All my business partners They call me Armando Vamos pa' Galetas En la grasa Bailando, Gozando, Acabando Building schools around the world And if you got a question Ask Fernando Dale mamita Tú estás rica Dame tu cosita Dale loquita Tú estás rica Dame tu cosita 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 Muerte Maraquín, muerte para allá Cosita 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 Ay Me mira y me dice que rica, que linda Que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le de play a los cuentos de la cinta Que ahora son muy vivos, dicen dame tus cositas Llegaron los latinos, los griegos, los chinos Caribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado, bailando este dime Karoli, obviamente se pegó Ay, dame tus cositas Ah, ah, dame tus cositas Ah, ay, dame tus cositas Ah, ah, dame tus cositas Ah, ay Cosita Ay Cosita Muerte Para aquí Muerte Dame tus cositas Dame tus cositas Ah Cosita Ay Dame tus cositas Dame tus cositas dame tu cosita, dame tu cosita. Camilo, no sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas, porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, y nadie como yo pa' ti, y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas, Tú eres perfecta Sin el 90, 60, el 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay esa tuya Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa Descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya Porque tú eres lo que yo